Ahora sí, arrancan las competidoras. La partida es muy mala para Tumushit. La número cuatro se quedó en el último lugar. Saltar rápidamente Don Lethuitful, ya tomar la punta. Ataca por la parte, está en la Quiet Company. Se acomoda en el segundo lugar a solamente un cuerpo. Bunting está en el tercer puesto. En el cuarto viene apareciendo la yegua Pathlin Seen. Mientras que la número cuatro, Tumushit, cierra el pelotón a unos siete cuerpos del primer lugar. La favorita Don Lethuitful, ya está adelante. Ataca Quiet Company para el segundo. Bunting está en el tercero por la baranda. En el cuarto mejora la yegua Pathlin Seen. En el quinto está la número cuatro, la yegua Tumushit, en 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Don Lethuitful, ya está en punta. Bunting viene a buscarla nuevamente por segunda línea. En el tercero se queda Quiet Company. En el cuarto aparece Pathlin Seen y continúa el cuatro. En el último lugar trata de despegarse Don Lethuitful, ya. Bunting está en el segundo, dos cuerpos. Cuando ingresan ya a la recta final del rol para el siete, está adelante, saca ventaja de tres cuerpos y medio. Bunting está en el segundo. En el tercero Pathlin Seen y peleando con la número diez, pero está escapada la número siete. Don Lethuitful, ya. Trae ventaja de cuatro, de cinco cuerpos y no puede perder de punta a punta. Muy fácil, galopando con Jevian Toledo. Ganó Don Lethuitful, ya, número siete. Segundo Bunting. Tercero para Quiet Company. Cuarto para Pathlin Seen y última Tumushit. Solان Andrés, a la misma Tumushit. ¡Suscríbete! atja. Gracias por ver el video